Hola, buenas noches, soy el periodista Eduardo Chenduvil. En esta oportunidad vamos a presentar a un alumno interesante de la José Pardo en este año 2019. Acá lo tenemos en frente. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Rivera, soy ingresante de la José Pardo y estudié la especialidad de computación informática. Una pregunta, ¿cuál fue tu experiencia en el examen? ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste, mejor dicho? Bueno, la experiencia que tuve cuando hice una misión, al principio sentí nervios, porque vi que había gran cantidad de postulantes. Ya después, cuando entré al instituto y empecé el examen, empecé a sentir más confianza y poder desarrollar el examen. Bueno, más tranquilo. ¿Hubo una motivación, algo que te motivó en realidad mucho como para que des y ingreses a la José Pardo? Bueno, sí. Bueno, mi motivación fue, por sí, la carrera de computación. Al principio estuve investigando de qué consistía la carrera y también descubrí que la José Pardo empezó a dictar esta carrera de computación informática. Así que esa fue, digamos, una motivación para mí, para llegar al instituto y poder postular a esta carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, acá nos encontramos en el Instituto José Pardo, soy el periodista de Orchandubí. Nos encontramos con una alumna. Le quisiera preguntar cómo le fue en sus clases, cómo lo fue con sus compañeros al reunirse, cómo lo fue con los profesores. Buenas noches, soy Amalia Vivanco. Mi primer día de clase ha sido muy buena. Los profesores, bien. Sus clases lo dictan entendiblemente, o sea que lo estoy captando. Y con mis compañeros, también me llevo bien con todos. No tengo ninguna queja alguna. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Yo ingreso al Instituto José Pardo en el año 98. Ya cerca de 20 años estoy trabajando aquí. Y la mejor experiencia que tengo es que, a pesar de ser una institución con muchos años de servicio, es una institución muy reconocida. Tenemos siete especialidades, que son mecánica automotriz, mecánica de revolución, hidurgia, electrónica, electricidad, construcción civil, y la carrera más joven es la de computación informática. Una característica de un egresado José Pardo es que está ubicado en muchos sectores de la industria, sobre todo los de la carrera de computación informática, que siendo la más joven, es una de las carreras que está mejor posicionada. En cualquier ministerio, en cualquier institución o empresa estatal, usted va a encontrar siempre un José Pardo. Esa es la ventaja del Instituto José Pardo. Su tradición, su constancia, su vigencia. Siempre estamos ahí. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. Gracias. Gracias.